Hola Virgo, hoy es martes 31 de diciembre de 2019 y antes que nada, obviamente, decirte que hoy es día de fin de año, hoy se acaba el año. Al final de este vídeo, bueno, después de tu predicción me gustaría hacerte una pregunta en concreto a ti, así que si puedes me encantaría saber tu respuesta, pero vamos primero con la predicción para hoy. Debes evitar las energías negativas en este día. Hay una situación con alguien cercano a ti que te preocupa desde hace tiempo, pero tienes que ser paciente. El problema se va a solucionar cuando menos lo esperes, así que no tiene sentido que continúes atormentándote de alguna forma. A pesar de que tu necesidad de analizar y estudiar cada paso que das pueda ser una virtud, eso a veces te aleja de asumir cambios y riesgos necesarios que te ayudarán a avanzar, sobre todo en tu vida amorosa y profesional. Ya estás en un ciclo interesantísimo, así que alégrate, disfruta y celebra la vida. Recibe con los brazos abiertos las energías del nuevo año que te depara para ti una época exitosa y tendrás éxito en lo que sea que te propongas hacer. Eres sumamente metódico y detallista. Por las horas de la tarde descubrirás de forma anticipada una sorpresa fabulosa que te alegrará el día. Aunque te cueste un poco, quizás sea un buen momento para sincerarte contigo mismo o contigo misma y demostrar tus sentimientos hacia los demás. Ten en cuenta que no siempre tienes la razón, porque equivocarse es de humanos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en un buen ciclo en lo que se refiere a tu salud. Incluso los movimientos de los astros te favorecerán si acabas de salir de alguna cirugía o alguna lesión muscular. Los procesos de cicatrización se acelerarán, pero tampoco debes excederte en lo que se refiere a la actividad física, porque el cuerpo también necesita descansar. Notarás que una dieta o proceso de desintoxicación ha podido darte resultados. Te encanta que todo esté ordenado y perfectamente solucionado en tu hogar. Trata de cambiar la posición de algunos muebles y de deshacerte de cosas que ya no necesites aprovechando este nuevo inicio de año para activar todavía más el flujo de energías positivas. Para el tema laboral, por momentos sentirás que tu esfuerzo en el trabajo no es realmente valorado. Sentirás ganas de huir, pero quizás por ahora te toque resistir mientras consigues otra oportunidad de empleo. Incluso podrías intentar hablar con tu jefe o superior o superiora y estudiar la posibilidad de subir de escalafón. Pero si aún y así no obtienes el cambio esperado, tal vez sea hora de optar por algo donde te puedas sentir mejor y más valorado o valorada. Comienza a buscar aunque sea por internet, busca alrededor tuyo algunas ofertas de trabajo y ve tanteando un poquito el terreno. Pero no te apresures demasiado, tómatelo con calma. Eres un signo inteligente, analítico y muy hábil en la resolución de problemas. No te desanimes porque al final surtirá al efecto. Húyete todas esas inseguridades que danzan en tu mente y piensa en lo que harás al finalizar la jornada laboral de hoy. Trata de salir con tus compañeros o compañeras. Planea algo con algunos amigos o amigas o con tu familia, ya que hoy es una noche especial. O simplemente a media tarde ve algún café con un buen libro y disfruta del presente. Depende del plan de cada uno o de cada una, por supuesto. Para el tema económico, buenas noticias llegarán a tus oídos. Algo relacionado con una venta o con dinero que habías puesto en movimiento y que ya habías dado por perdido. No te preocupes demasiado, poquito a poquito podrás ir saliendo de algunas deudas y eso te dará la posibilidad de tener algo de dinero ahorrado para esta etapa presente. Como es un ciclo interesante, podrás darte un bonito autorregalo. Evita que sea demasiado caro porque tus gustos pueden llegar a ser bastante refinados, ya lo sabes. Haz un pequeño balance sobre tus ganancias y tus gastos para que nada se salga de control. Bueno, de todas formas, tú eres tan inteligente en eso que te sentirías incómodo o incómoda precisamente si se saliera de control. Para el amor, no tengas miedo. Eres un ser que tiene mucho amor para dar. No todas las personas que se acercan a tu vida desean hacerte daño. Tu pareja está ahí para apoyarte, pero en algunas ocasiones evitas acercarte y contarle tus problemas. No te distancies ni le contestes con frialdad, porque tu tono podría herir su sensibilidad. Recuerda que la lógica no es aplicable a cada cosa que sucede en la vida. La espiritualidad y el amor van mucho más allá de lo que parece lógico. Si abres bien tu corazón, recibirás una agradable recompensa. A tu alrededor hay muchas buenas energías esperando que les abras la puerta. Si verdaderamente quieres que algo cambie, tú eres quien deberá dar ese primer paso. Así que arriesgate y verás los resultados. Si estás soltero o soltera, sucederá algo durante estas fiestas. Además, saldrán a flote algunos comentarios sobre que eres un poquito frío, fría o superficial. No lo tomes a mal porque la gente está conociéndote como eres y necesitan conocer más de ti. Analiza la situación. ¿Por qué alguien podría decir eso? Quizás sea un buen momento para replantear tu propia actitud hacia los demás. Más aún si quieres iniciar una relación amorosa. No sigas ocultándote en un caparazón y da rienda suelta a tu encanto virguiano. Además, eres una persona de excelente calidad humana. Así que deja que los demás descubran cómo eres en verdad. A nivel energético de tu energía es intermedia. En general, tu energía fluye con normalidad. Aprovecha esta etapa para llenarte de buenas energías. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la intuición y tu capacidad de observación que te serán de gran utilidad a la hora de asumir algún tipo de cambio. En negativo, cuidado con la impaciencia y el miedo a expresar tus emociones al 100%. También evita encerrarte dentro de ti mismo o de ti misma y darle demasiadas vueltas a situaciones por las que verdaderamente no deberías preocuparte tanto. Para el tema de los estudiantes, hay una persona negativa a tu alrededor que deberás evitar para no estresarte. Te irá muy bien en la entrega de un trabajo al que le dedicaste todo tu esfuerzo. Obviamente, la mayoría de las personas hoy, 31 de diciembre, no van a estudiar, pero si tienes que hacerlo y tienes que dedicar tiempo a ese trabajo, lo vas a hacer bien. Trata de descansar un poco y de desconectar y no te sobreexijas demasiado, que es fin de año. No es momento para preocuparse. Estarás logrando tus objetivos en un abrir y cerrar de ojos. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes calma, empeño, energía, sinceridad. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día estable, divertido y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes calma, prudencia y sensatez. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora al final, tal y como te comentaba, bueno, más allá de desearte que tengas una velada maravillosa y que tengas un inicio de año 2020 fabuloso, quería hacerte una pregunta. Esto ya lo hemos hecho en años pasados, así que si llevas tiempo con nosotros, sabrás a lo que me refiero. Pero hoy, 31 de diciembre, me gustaría pedirte que si tienes unos minutitos, escribas abajo en los comentarios cómo piensas pasar este fin de año, qué tradiciones se siguen en tu país, que nos digas desde qué país nos estás escuchando y qué cosas se hacen en tu país. Por ejemplo, aquí en España se comen uvas, se cena en familia. En Italia, por ejemplo, se suele comer lentejas, que dicen que dan buena suerte. Así que me encantaría que escribieras abajo qué es lo que vas a hacer en tu casa, qué es lo que vas a hacer en tu país y qué tradiciones se siguen así entre todos. Podemos recargarnos de esta energía maravillosa de fin de año y tener una entrada majestuosa al 2020. Por otra parte, darte las gracias, gracias, gracias por habernos seguido en este 19 y, sobre todo, con las plenas intenciones de poder seguir día tras día guiando un poquito mejor tus pasos hacia la consecución de un año 2020 totalmente fabuloso para ti. Gracias por estar aquí y que tengas un feliz año. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.